pero creo que es certero, Colombia domina el trámite, no genera peligro casi, Uruguay no la tiene pero generó peligro varios Rodríguez con el centro cerrado, atención con este envío pasado, cabezazo Lerma, gol, gol, gol señoras y señores Jefferson Lerma con un gran envío de James Rodríguez, aparece por el segundo palo y logra conectar con golpe de cabeza para que Colombia abra la cuenta en el minuto 41 de la primera mitad, Colombia manejaba la pelota Colombia jugaba más cerca del área de Uruguay y entre tantas pelotas quietas que fueron generando en el primer tiro de esquina que tienen, James levanta el envío y Jefferson Lerma conecta Colombia 1, Uruguay 0, repito, tengo exactamente 40 del primer tiempo y la verdad, Colombia se veía que en algún momento iba a generar algo, no había llegado tanto pero había cabeceado dos veces cerca, y bueno, tiene gente alta, tiran bien el corner Rodríguez queda a mitad de camino, gana Lerma notable en el segundo palo, James la puso donde quiso la pelota quieta es una de las fortalezas más importantes que tiene Colombia ha hecho un montón de goles por esta vía, Lerma en el segundo palo, supera a José María Jiménez en el salto cabecea contra el primer palo en el cabezazo, teniendo en cuenta que es un cabezazo corto abajo para mí tampoco responde del todo bien Rodríguez y está ganando Colombia alto y afuera, pero no hay tiempo para más nada señoras y señores, cuando tenemos exactamente 52 minutos del segundo tiempo agregué uno más, agregué uno más y se salió cuando le sacó la amarilla al jugador de Colombia bueno, no, final, final señoras y señores, el árbitro acaba de terminar el partido acaba de terminar el partido el mexicano César Ramos y Colombia nos elimina una vez más de un torneo grande, tal como había acontecido en la Copa América 2021 y en el Mundial de Brasil 2014, Colombia nos deja por el camino Colombia 1, Uruguay 0, gol de Jefferson Lerma, con golpe de cabeza a los 40 de la primera mitad Uruguay jugó todo el segundo tiempo con un hombre de más por la expulsión de Muñoz, el lateral derecho colombiano bueno, lo buscamos, lo tuvimos, no lo supimos encontrar y de esta manera nos volvemos mucho antes de lo previsto a nuestra casa lamentablemente, querido país, Uruguay está fuera de la Copa jugaremos el sábado por el tercer puesto frente al combinado canadiense cuando ahora se arma un toletón en la mitad de la cancha y José María Jiménez intenta calmar las aguas una angustia muy grande una frustración importante una tristeza absoluta y ya van a ampliar los compañeros bueno, cuando ahora se empiezan a repartir manos no, ahora empiezan a repartirse algunos brazos y después cometieron un error que provocó que en el segundo tiempo Uruguay jugara 11 contra 10 y no llegara a concretar el empate en este tipo de partidos dijimos que iba a haber 3, 4 chances para cada lado las hubo y la mejor definición de los colombianos hizo que se llevaran el partido más allá que después con el partido abierto abiertísimo tuvieron 2 prácticamente abajo del arco en una la tiran afuera en otra tapa rojet Uruguay no hizo una jugada en donde terminara atajando el arquero colombiano hubo 3 jugadas de Darwin en el primer tiempo una de Suárez que pega en el palo en el segundo alguna aproximación más la última de Rascaeta y poca cosa la pelota quieta nuestra fue muy mala intentamos por afuera no anduvieron ni Pelistri ni Oliveira ni Araujo que fueron los 3 que jugaron en esos sectores Bielsa se guardó un cambio prácticamente hasta el final que fue el ingreso de Canovio Valverde agarró la bandera me parece a mi bastante tarde no estaba en Tancur Ugarte corrió por él y por todos en el medio de la cruz no apareció como debía y nos quedamos prácticamente con esa sensación de no son mucho más que nosotros ya lo sabíamos nos ganaron y para mi gusto nos ganaron bien si a ver es dura la eliminación siempre en cualquier torneo quedar afuera es un trago amargo pero bueno la verdad es que Colombia es una gran selección nos termina eliminando bien porque si uno mira lo que fue el partido el primer tiempo tuvimos 3 ocasiones muy claras quizá 2 no nos pudimos convertir ellos nos embocan de pelota quieta como era algo previsible porque tienen muy buen jugadorio lamentablemente otra vez en un partido clave se lastima uno de los futbolistas de élite que tiene Uruguay en este caso Rodríguez Bentancur y después se da la expulsión de Muñoz que para el complemento obviamente condicionó el trámite para ambos lados porque Colombia se dedicó a defender y porque Uruguay era todo volcado al ataque buscando la supremacía y la superioridad numérica para poder llegar a tener ocasiones tuvimos algunas como la de Luis Suárez que fue quizá la más clara la que pega en el palo otra de Joan Jean de Arracaeta que el arquero Camilo Vargas la termina sacando arriba es cierto que Valverde cargó con el equipo con un par de trazos largos con su zancada que pudieron por lo menos llevar al equipo al ataque pero nos costó mucho por afuera hoy no tuvieron en su noche ni Pelistri que se fue en el entretiempo ni Maxi Araujo que jugó un muy mal partido y Cristian Oliveira la verdad tampoco pudo desbordar una sola vez cuando entró por Pelistri ante Mojica que fue una de las grandes figuras que tuvo el combinado cafetero es más el partido pudo haberse liquidado mucho antes porque Colombia tuvo dos ocasiones muy pero muy claras cuando Uruguay estaba totalmente desguarnecido en el fondo en primer caso termina definiendo Castaño afuera y después Roger tapa una pelota también que el palo también colabora con Uruguay para que no termine en gol la sensación es de calentura es de bronca los colombianos festejan y está bien están en todo su derecho de hacerlo era un partido muy parejo en la previa lo fue en la cancha en cuanto a que terminó con un final muy cerrado pero yo voy a volver a lo mismo que decía anteriormente la Copa América para Uruguay arrancó en cuarto de final contra Brasil tuvimos si se quiere la atenuante de la expulsión de Nandes y eso generó que Uruguay defendiera los últimos 15 minutos pero a mi gusto no estuvo a la altura Uruguay en el juego que se esperaba de esta selección y contra Colombia con la facilidad si se quiere de jugar con un hombre de más lo buscamos lo intentamos insistimos no llegó pero 11 contra 11 tampoco Uruguay tuvo un buen partido generamos chance gracias a digamos la actitud física que tiene Darwin Núñez y poca cosa más no aparecieron los circuitos no aparecieron los futbolistas lamentablemente otra vez en una en un certamen importante Uruguay tiene bajas sensibles Ronald Araujo lastimado contra Brasil Nandes expulsado que eso la tomo más como algo normal del fútbol si se quiere y Vendacur en la jornada de hoy es muy difícil a Uruguay no le sobra nada tenemos un gran equipo tenemos grandes futbolistas sin dudas pero si se te caen los soldados sobre todo aquellos que son los fundamentales los que marcan la diferencia es muy complicado porque Colombia tiene un equipazo Luis Díaz hoy cargó con el equipo fue un demonio arriba asumió encaró no apareció tanto James pero bueno también termina metiendo el centro para el gol de Lerma tuvieron un Mojica ahí en el fondo espectacular igual que Davidson Sánchez que a mí me encantó Vargas cuando tuvo que aparecer el arquero de ellos también lo hizo Lerma en el medio fundación y de esta manera entonces es como bueno Colombia se termina metiendo en la final de América para jugar con Argentina voy a escucharla Janivela Curvelo voy a empezar la representación